Buenas tardes. Buenas tardes, servicio de taxi para la casa 111. ¿A qué servicio? Sí, señor. Bien, pues, ya. ¿Hacia dónde vamos? Dice que carrera 40, número 10A. Claro que sí, ya mil. Bonito día está haciendo hoy. Ay, sí, va. ¿Qué parte de El Salvador? Sí, va a que vamos en el parquecito porque tengo que ir a comprar un móvil. ¿Cómo se llama esta calle? ¿Cómo se llama? Eso es todo, eso es quinta linda, papi. Está linda. ¡Pacho! Yo también era de irme de mochilero por parte. Y ya hace unos mesesito, empecé a trabajar con el taxi. Es que la idea es tratar bien el carrito. Ah, sí. O sea, yo ya llevo casi cuatro días trabajando con él y solo me he chocado una vez. ¿En cuatro días? Sí, es que yo soy muy juicioso. Entonces vayas despacio, sí. Sí, yo voy despacio, es mejor. Ay, no, muchacho, pero entonces no le aceleré a eso. ¿Por acá? Por acá, por la próxima. ¿Aca a la derecha? No, yo voy despacio, no se preocupe. Entonces usted lo está camellando. Ah, sí es. ¿Pero qué, medio turno lo está manando usted solo? Le voy probando. Se va yendo y eso uno le dice a los clientes, papi. Ah, usted nota los números. Ah, usted empieza a notar, no se preocupe, dice por donde, chau. ¿Usted es por acá? Sí, a la derecha, a la izquierda. ¿Cómo este trabajito muy bueno? O sea, así es de tranochadita a veces, ¿me entiendes? El taxi. Trabaja que todo el tiempo ya arrancaron. Ya arrancaron. Sí, le toca uno tras no echar a veces, pero es bueno, es bueno. Estaba mal con mi novia precisamente porque no tenía plata. Y yo conseguí el camellito y desde eso ya puedo como por lo menos ayudarle a ella en la casa y al niño. Ay, no, pero tiene que poner mucho cuidado porque, qué miedo, pues, apenas aprendiendo. Erika, Erika, ¿cómo está, mi amor? ¿Qué pasó, Erika? Erika, Erika, ¿pero qué pasa? ¿Por qué estás alegando ya? Erika, ¿usted sabe qué pasó la última vez? Erika, no me voy a terminar que usted sabe que choco este taxi como... ¿Usted sabe cómo me pongo yo? Choco este taxi contra lo que haya. Ay, no, señor. Erika, Erika. Ay, señor, cálmese. Erika, te vemos así, te vemos así y no me importa si voy como pasajero o con nada. Yo choco este taxi. Oye, señor, por acá no ve. Oye, pero aquí hay una estén de gasolina. Ah, pues, tiene gas, opa. Tengo que echarle un poquito de gasolina, ¿está bien? ¿El gas es quemado? Está en el medio africano. ¿Le echamos 10 por? ¿Cuánto fue? 10 mil. ¿Tienes 10 mil? No. Ah, bueno, a ver qué le pago. ¿Por acá no es? No, usted por qué se vino por acá. Era porque era por allá. Ah, está dedicado. Es que uno cuando está manejando no debe estar hablando con el celular. Eso es verdad. ¿Y más peleando? No, no le voy a acordar de eso, por favor. No, o sea, usted me tiene... Yo soy que me subo aquí más bien. Ahora usted viene de cinturón, dime el favor. No, pero cuando entró, ya cuatro años no hay cinturón, no. Ay, no, no. Eso es muy irresponsable. Qué pena con usted, pero... Derecho. No, yo no sé ni por dónde se mete usted. No, ya haga el derecho, lo haga allá. ¿Qué está comprando? Dos lados. ¿Aquí? No. Ah, pues, que me traiga una. ¿Te digo? Sí. Que le traiga una a él. No, pues, que una después. No. No, 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 ya ha regado, pero para que... No, 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 ya ha regado. ¿Usted qué reclama ahí? Un helado. Bueno, cuando le hacen la inducción en esto, le dicen varias cosas. La primera, le enseñan a uno por dónde metese. Nosotros somos los únicos que tenemos derecho a pasarnos el semáforo en rojo. Y para que la cámara no nos cogiera, pues. Dice que yo ni la moto la voy a coger porque me da mucho miedo. Ah, es que la moto suena un peligro. En estos días se le ve una. ¿Derecho? Sí, derecho. No se preocupe, cuando necesite. Si quieres, yo ahorita le dejo mi número. Nos enseñan también a frenarle encima los carros. Me instalan de una vez a Olímpica Estéreo aquí mismo. En el radio. Le entregan unos cruces, esta por si hay algo. Es bueno. Hay un par, pero yo no me sigo casi en los par. Es que en la calle no hay casi carros. No, sobre todo no. Oiga, bueno la vendo. Respa. Oiga, uno como taxista, la historia es que le toca. Yo le voy a contar. Eran las 10 de la noche. Piloteaba pues mi nave. Mi taxi era un Volkswagen del 68. El día era uno de esos malos, donde no hubo casi pasajeros. Las lentehuelas de un traje me hicieron la parada. A mí me gusta esto. Yo me di cuenta de eso hace poquito. Que pedí un taxi y al mirarlo lo noté. Que decía fresco. ¿Decía qué? Decía fresco. Yo no sé por qué. Yo no leí importancia y lo abordé. Y me di a mí mismo que estar en Belén. Porque yo iba para la unidad de portilla de Belén. Y una lágrima de ella rodaba de su mejilla. Yo la vi. Pues yo con el retrovisor decía, ve qué pantorrilla. Y un poco más. Hágale que nos vamos con cuidadito. Lo que sí tengo que hacer esta semana, ¿sabes qué es? Ha estado como mal de frenitos. Sí. O sea, por ejemplo, ahí voy frenando del todo. Ay, no, 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 no. Espere, espere, yo lo amarro bien. Eso. Ay, no, entonces, ¿para qué no me dijo? Muy juiciosito, no te preocupes. No te preocupes. No te preocupes, porque igual el carro está asegurado. Pero nosotros no. Pero igual el seguro nos cubre si nos fracturamos algo. Sí, no, pero es que yo no me puedo fracturar en estos momentos hoy. ¿Estás trabajando o qué? Sí, claro. Yo estoy apenas aprendiendo y vení. No, pero es que yo manejaba antes mucho. Yo tenía un carrito de fruta en la calle. No, pero es que eso no es igual a un taxi. Muy diferente. Sí, obvio. Le pregunté, ¿por qué llora? Y ella me dijo, por un tipo. Y se cree que por rico puede venir a engañar. Sí, es duro. Pero yo también me cuestione, ¿qué hace un taxista seduciendo a la vida? ¿Ah? No me voy a acordar de eso, por favor, que voy a tirarme los demóforos en rojo. Ay, no, no, no. Entonces de los tira lo que me lleve aquí a la casa. Depende. Bueno, esos dos, ¿qué fue? Yo porque no sé mucho de eso, pero ¿cuánto debe esperar uno para empezar a pitar? ¿A qué? No puede ser. No, no, es normal. Ay, güeyón. Tiene que darle más para adelante. ¿Para ahí cabe? Dele para atrás, dele para atrás un poquito. Güey, el bolsero yo no hay que piensa ahí. Dele, le más para atrás, dele para atrás. Dele, le más 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 para atrás. Es que el bússero fue el que hizo el taco. Yo miro que ve lo que compro. Yo ya estoy aburrido del trabajo. Es por eso, ustedes, les trata de acarlo como quieras. No, pero yo lo trato bien, solo que quedo sin frenos Entonces uno como va a frenar, vea, yo acelero un poco duro Y allí freno en el carro Pero por eso voy a frenar y no freno y me llevo la moto Vea, vea, vea No, pero no le acelero Vea, yo me sigo el semáforo y vea Dale para atrás, vea Métalo acá, métalo acá la puntita Es que me interventile a mí Me pague el chucho, yo ya es, la tiene Yo tomo papi Oiga, chui, aguacate, chai, bananos Oiga, chai, bananos, aguacate Tres dos informes, pronto libre Cinco por tres quince Cuatro por cuatro, dieiséis Cuatro por cuatro, dieiséis Ocho por ocho, sesenta y cuatro Papi, derecho Papi, derecho No te mames lo que era cerquita Derecho Derecho Cuatro por cinco Dos dividido dos, uno Cuatro por cuatro Ay, yo no había aprendido el taxímetro Cuánto crees que iba? No, pues no sé Siete por una, siete Cuánto le tomo? Son... Cuatro por cuatro